El programa es financiado voluntariamente por ciudadanos comprometidos con la democracia y que buscan hacer valer el derecho a la información. Haz lo tuyo. El propósito que persigue el gobierno legítimo con esta emisión es abrir un espacio a la sociedad para hablar con la verdad de los temas que afectan a las grandes mayorías de este país y abordar los temas que el poder y sus aliados suelen callar. En esta primera emisión haremos un ejercicio de libertad de expresión, en el que trataremos hechos que muchos noticieros y medios de comunicación omiten. Comenzaremos con una entrevista a un personaje político muy importante, el cual ha sido atacado y excluido de la pantalla chica en los últimos meses. Nos referimos al hombre que millones de mexicanos reconocemos como nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches o buenos días, porque estamos a una hora muy especial. Agradezco a quienes nos están viendo el que tengan la gentileza de estar atentos a este programa. Se consiguió este tiempo, fue el único tiempo que se pudo conseguir, media hora de una a una y media de la mañana. Esto demuestra que no hay democracia o que todavía cuesta trabajo conseguir espacios y medios de comunicación. Nos llevó varios meses conseguir este tiempo en la televisión. No es gratis, es pagado. Quisimos que fuese un mejor horario, pero no se pudo. Aceptamos porque tenemos que romper el cerco informativo. Y también quiero decir que agradezco a la televisora, porque a pesar de todo, se atrevieron a vendernos el espacio. La otra televisión, que no voy a mencionar su nombre, porque no le voy a hacer propaganda, publicidad, está por entero entregada a la derecha. Nada más sacan reportajes, hacen entrevistas a los hombres del régimen, a los miembros del gobierno usurpador y al PELEL. A nosotros nos quieren borrar y cada vez que pueden nos están golpeando. Aunque no puedo todavía dar un reconocimiento pleno a Azteca, porque no sabemos cómo se van a comportar. Aunque estamos pagando, no se les va a ocurrir censurarnos. Ya sería el colmo que a esta hora de la noche quieran censurarnos también. De modo que exijo el aspecto, que haya libertad para que en este programa se conozcan cosas que, por lo general, no se dan a conocer. O que no se subrayan lo suficiente. Este programa tiene el propósito de informarle a la gente lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el gobierno legítimo. Ya comenzamos nuestro recorrido por el país. Acabo de terminar un recorrido por 25 municipios del estado de Yucatán. Esta semana voy a Durango, la próxima voy a estar en Zacatecas. A finales de enero voy a visitar los municipios de Chihuahua. Estamos trabajando, estamos presentando iniciativas de ley, estamos haciendo propuestas como parte de las actividades del gobierno legítimo. Y al mismo tiempo estamos construyendo una red de representantes del gobierno legítimo en toda la república. Mucha gente no está enterada que ya hemos presentado una iniciativa al Senado de la República para evitar los precios exagerados. Los mexicanos tenemos que pagar mucho más por todo lo que consumimos. Los mexicanos tenemos que pagar más por las mercancías, por los bienes, por los servicios que adquirimos. Si nosotros compramos en México un bulto de cemento, tenemos que pagar más del 200%, más del doble de lo que se paga por ese bulto de cemento en Estados Unidos. Tenemos que pagar 200% más por el servicio de teléfono, tanto por el teléfono fijo como por el celular o por las llamadas de larga distancia. 200, 300% más. Pagamos más en nuestro país desde luego por la gasolina, por la luz, inclusive se paga más por las tarjetas de crédito. Los bancos han hecho su agosto de un tiempo para acá. Fueron rescatados por el gobierno con el dinero de todo el pueblo, por esa decisión que se tomó, equivocada, injusta, de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y además se les permite cobrar precios exagerados en los servicios que ofrecen a los cuentavientes o a los que tienen servicios en los bancos. El que tiene una tarjeta de crédito en México paga 3.000% más que lo que paga el poseedor de una tarjeta de crédito en Estados Unidos. Me refiero a las tarjetas de crédito que se utilizan para la compra en tiendas comerciales. Entonces, ¿qué cosa es lo que proponemos nosotros? Que haya una ley de precios competitivos. Que se permita realmente la competencia. Porque estos monopolios no permiten que participen otras empresas. México es el país de los monopolios. Si se aprueba esa iniciativa, los consumidores mexicanos tendrían ahorros de más del 10% en sus ingresos. Este año, desgraciadamente, pinta mal. Ya lo habíamos previsto, ya lo habíamos advertido. Que las cosas no iban a cambiar con el gobierno de la derecha. Por eso nos robaron la elección presidencial. Porque se trata de un grupo, de una mafia de cuello blanco, que está dispuesta a mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y está dispuesta a mantener y a acrecentar privilegios. Pusieron a un pelele en la presidencia de la república. Y como he venido diciendo, no es un insulto, es una descripción. Pero no les importa el pueblo. Lo estamos viendo. Han desatado aumentos de precio en todo lo que perjudica a la economía popular. Aumentaron la gasolina, el diésel, el gas, aumentó la leche, aumentó la tortilla. El caso de la tortilla es realmente indignante. Porque va a parejada de un raquítico, de un enclenque, aumento al salario mínimo. Aumentaron un peso, 90 centavos el salario mínimo, y aumentó la tortilla 3, 4 pesos. Esto es lo que demuestra lo que significa el actual gobierno, lo que significa la derecha. Si partimos de 1986, el salario mínimo de ese entonces alcanzaba para comprar 27 kilos de tortilla. Si se tratara de comprar un solo producto. El salario mínimo hoy alcanza para comprar 5 kilos de tortilla. Todo es pura pantalla. Todo es mediático. Ves al pelele que va a Michoacán y a Baja California. Y se disfraza ahí de soldado de chocolate. Se pone su gorra y es chamarra de militar. Este... Y sí, claro, que hay que combatir al crimen organizado. ¿Y cuándo se va a empezar a combatir a los delincuentes de cuello blanco? Por eso, la necesidad de continuar con nuestro movimiento. Estoy muy consciente que hay millones de mexicanos. Mujeres, hombres, libres, que desean una verdadera transformación en nuestro país. Que no se dejan engañar, que no se dejan manipular, que no aceptan lo que está sucediendo. Que vamos a seguir recorriendo el país. La gente está respondiendo muy bien. Estamos ya en una nueva etapa. Es muy importante esto que te comentaba. La creación de esta red ciudadana. Yo invito a la gente para que participe. Es un procedimiento sencillo. Se firma una carta compromiso. En esa carta compromiso se establece de que vamos a proteger al pueblo de México, que vamos a defender el patrimonio nacional. Que vamos a luchar para que se establezca el estado de bienestar, que haya seguridad en México desde el nacimiento, desde la cuna hasta la tumba, que se garantice la pensión alimentaria para todos los adultos mayores, que haya becas para personas con discapacidad, que haya becas para madres solteras. En esa carta compromiso se establece que vamos a luchar para que la educación pública tenga recursos suficientes sobre todo que haya presupuesto para las universidades públicas. Hay alrededor de 300 mil jóvenes que se quedan sin oportunidad de ingresar a las universidades públicas. En esa carta también se habla de apoyar a los productores del campo, de la ciudad. Está arruinada toda la actividad productiva de México. Han dejado de invertir. No hay políticas de fomento, ni para el campo, ni para la industria, ni para el comercio. En esa carta se habla de que no vamos a aceptar la apertura para la introducción de maíz y de frijol del extranjero. Eso significaría ya darle el golpe definitivo a 3 millones de familias campesinas. En esa carta se establece también que no vamos a aceptar la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, del patrimonio cultural, de las zonas arqueológicas, que no vamos a aceptar la privatización de la seguridad social. En esa carta se establece que no vamos a aceptar que cobren más impuestos a los pobres, a las clases medias. También en la carta se va a establecer el compromiso de no permitir que se utilice al ejército para reprimir al pueblo, al ejército y a la policía, porque la Policía Federal Preventiva está integrada por militares que no se utilice para reprimir al pueblo que lucha por la justicia y que lucha por la libertad. Es realmente indignante lo que está pasando en el caso de Oaxaca. La detención de dirigentes sociales, de dirigentes campesinos, de dirigentes indígenas, de maestros, todo por proteger a un gobernador cacique autoritario, corrupto. Esto es parte de la alianza del PRI y del PAN. Tienen detenidas agentes que ni siquiera participaron en el movimiento. Y tienen detenidos a dirigentes sociales que no deben de estar en la cárcel. Esto es como el mundo al revés. Los delincuentes de cuello blanco son los que deben de estar en la cárcel, no los dirigentes que luchan por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. No acepto, por ejemplo, que tengan a dirigentes sociales en La Palma, en la cárcel de alta seguridad, como si se tratara de delincuentes muy peligrosos. Además, me molestó mucho, me indignó lo que hizo Televisa cuando detuvieron a Flavio Sosa. Hicieron todo un operativo, todo un despliegue. Entonces, por eso estamos creando toda esta red. Se firma la carta, los que estén de acuerdo, ponen su huella y reciben una credencial firmada por mí como presidente legítimo de México. Y esto también quiero aclararlo. Me siento muy orgulloso de ser presidente legítimo de México. Primero, porque no me autonombré. Yo gané la elección presidencial. Y segundo, porque estoy convencido que el PLELE va a estar al servicio de los de arriba. Es un sirviente de los potentados. Y nosotros, con mucho orgullo, vamos a estar siempre defendiendo a la mayoría de nuestro pueblo, sobre todo a la gente humilde y a la gente pobre. Entonces, se recibe esa credencial y así vamos a tener millones de representantes del gobierno legítimo. ¿Para qué sirve esta organización, esta red? Bueno, primero, yo dije que no iba a ejercer una presidencia unipersonal. Que quiero ejercer una presidencia colectiva. Que todos debemos de formar parte del gobierno. Que la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Es buscar con esta organización la transformación de nuestro país. Transformar a México desde abajo y entre todos. es ir construyendo la nueva república. Este es un movimiento pacífico. Nosotros siempre hemos actuado con responsabilidad. No aceptamos la imposición. Eso es claro. Nunca vamos a aceptar. A una autoridad surgida de un fraude electoral. Puede ser largo el camino hacia la transformación verdadera en el país. Pero vale la pena, no es en vano. Entonces, estamos dispuestos a seguir adelante. Yo con esto quiero terminar. Decirle a la gente que estoy atento a sus recomendaciones, al consejo que me están dando. Que no se preocupen. Que sí estoy cumpliendo lo que me están recomendando. De que siga yo adelante. Y lo mismo le digo a todos, vamos a seguir adelante. Por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Por las nuevas generaciones. Con mucho entusiasmo. Con mucha adición. Nosotros no tenemos nada de que avergonzarnos. Nosotros podemos hablar con la cabeza en alto. De frente. Mirar a los ojos. Porque nosotros estamos luchando por causas justas. Los que tienen que estar avergonzados son los otros. Los rateros. Los que nos robaron la elección presidencial. Los ambiciosos. Los que no están pensando en el prójimo. La derecha lo deshumaniza todo. No olvidemos eso. Y no nos van a quitar el derecho a la esperanza. No nos van a arrebatar el derecho a la esperanza. Más temprano que tarde se van a dar los cambios en nuestro país. La verdadera transformación. Cambio es que podamos vivir en un país con justicia. Vivir en un país en donde no haya discriminación racial. Vivir en un país en donde nadie se sienta más que otro. Vivir en un país donde la gente pueda satisfacer sus necesidades básicas. Que tenga un salario justo. Que pueda mandar a sus hijos a la escuela. Que tenga para vestir, para calzar a sus hijos. Un país no sólo en donde vivamos bien en lo material sino también que estemos bien en lo espiritual. Que estemos bien con nosotros mismos. Que verdaderamente seamos felices. El propósito último de nuestro movimiento es alcanzar, es contribuir a la felicidad de nuestro pueblo. Estas fueron sin corte y sin censura las palabras del presidente legítimo de México. Ahora vamos a otra sección donde presentaremos la información de una manera diferente. Presentamos orgullosamente nuestro noticiero el Noticreas con Carlos Loare de Mole. Si no lo escuchó en la tele entonces sí puede ser cierto. Esta noche le informaremos el conflicto de Oaxaca totalmente resuelto, el problema del desempleo totalmente resuelto, el problema del narco prácticamente resuelto. Les presentaremos un balance de los primeros de los primeros 38 días del gobierno de Felipe Calderón pero antes un anuncio de nuestros patrocinadores. de los primeros de los primeros El conflicto de Oaxaca se halla afortunadamente completamente resuelto. Nuestra linda Oaxaca, la bella Antequera, la hermosa ciudad colonial que apenas hace unas semanas viviera días saciagos, se encuentra hoy en perfecta paz y tranquilidad. Pero dejemos hablar a los propios oaxaqueños. Donde usted ande hay tensión, donde usted ande hay miedo, donde usted ande hay preocupación de a qué horas lo van a detener. Nosotros los maestros, yo soy maestra de primaria, tuvimos que deshacernos de nuestras credenciales porque ser maestro es un delito. Mi hijo tiene 15 años. Está joven, pues no debió de estar ahí. Lo hubieran mandado al Consejo de Tutela, menos a Nayarit. Luego ahí en la cárcel también los siguieron golpeando. Le hicieron una fila india, dice, y los patearon hasta más. Mi hijo fue el que creo agredieron más todavía ahí, porque ya mero me lo matan. Él no pertenece a ningún grupo político ni a la APO. Es un obrero que trabaja en una tabiquera de 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Él no sabe ni por qué está detenido. Lo han golpeado. Cuando se iban para Nayarit, que los policías estaban burlando de las personas que llevaban de los presos. Y que ahí iban cantando los policías, dice, venceremos, venceremos, venceremos. Que así se iban, iban cantando los policías para los que iban en el avión y que les decían, y que los policías preguntaban, dice, ¿y quién es el otro líder? ¿Quiénes son sus líderes? Y no contestaban, pues, los muchachos, las gentes que iban ahí. Bueno, dice, si no me dicen, los vamos a tirar del avión, dice, los vamos a tirar que se va, que se muera. Así. Y muchos dicen, a las mujeres sí, les sacaron su ropa y ahí mismo las querían violar o los violaron unas. En otras noticias, el problema del desempleo en México ya está resuelto. Por ejemplo, el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, ya consiguió chamba en HSBC. Y para no ir más lejos, el otro cuñado incómodo, Ignacio Zavala, consiguió su chamba a toda prisa. También el yerno de la maestra, el bester gordillo, González Sánchez, a quien ya nombraron al frente de la muy importante subsecretaría de educación básica. Como ustedes recordarán, Felipe Calderón prometió en su campaña ser el presidente del empleo. Su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ya anunció los logros del gobierno en esta materia. Al ser entrevistado por mi encantador tocayo, Carlos Loret de Mola, se sorprendió con la respuesta y preguntó a Carstens. ¿Se van a crear menos empleos el próximo año que este año? Algo que el secretario de Hacienda respondió. Es probable que sí. Digamos, si uno piensa que hay una relación directa entre crecimiento económico y creación de empleo, pues a un menor crecimiento habrá una menor creación de empleos. ¿Cómo dijo? Habrá una menor creación de empleos. ¿Cómo dijo? Habrá una menor creación de empleos. Gracias, amigos. Esto es todo por hoy. Porque recuerde que la noticia no descansa, pero nosotros sí. Y no olvide que si no lo escuchó en Noticreas, seguramente lo escuchó en otro lado. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a ser parte del gobierno legítimo. Les recordamos que todos los mexicanos podemos ser representantes de este gobierno, con el propósito de que entre todos protejamos y defendamos el patrimonio nacional. El objetivo es construir una presidencia colectiva, un gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y formar una amplia red integrada por millones de representantes del gobierno legítimo en todo el país, la cual será un escudo protector ante los ataques de la derecha contra los intereses populares. Esta red se convertirá en la organización más fuerte y más grande de la historia de México. Para inscribirte, el único requisito será firmar una carta en la que te comprometas a defender las causas populares y la soberanía nacional. A partir de este mes, iniciamos una campaña en todos los estados para que puedas adquirir la credencial que te identifica como representante del gobierno legítimo de México. Busca más información en el módulo de tu ciudad o de tu municipio. Les queremos recordar que este espacio es suyo, pero para sostenerlo necesitamos de su apoyo. Sus aportaciones las pueden hacer a la cuenta que aparece en pantalla. Pero bueno, hay muchas otras formas de participación. Una de ellas es que nos escriban sus comentarios a nuestro correo electrónico. En cada emisión les presentaremos la agenda del recorrido que realiza Andrés Manuel López Obrador por todo el país. Esta semana visitará el estado de Durango. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Los esperamos cada martes a esta misma hora. Sonrían, porque México necesita transformaciones profundas. Hagamos juntos que la verdad sea dicha. Y sonrían, porque vamos a ganar. Señor te. Y sonrían, porque la verdad sea dicha. chargedo con quien hay una salida. Ok, kom 가장 bien. ¿Por qué?